...en el auditorio y por supuesto, bueno, muchas sorpresas más todavía quedan. Vale, así que fuerza para el último, el último, la recta final, ¿no? A ver, les presento a Laura Carracedo. ¿Alguien sabe aquí lo que es el Brand Canvas? Pues Laura nos va a contestar a esta pregunta. Laura es publicista, es diseñadora gráfica, está especializada en branding, identidad visual para pequeños negocios, marcas personales. En su trabajo apuesta por diseños sencillos, minimalistas para conseguir sus objetivos. Con su charla vamos a cerrar este track ya de Abaixo por todos los altos, así que un gran aplauso para Laura. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola a todos. Vengo de Canarias, para el que no sepa, y si hay alguno en esta sala que no se ha enterado que perdí el vuelo ayer, pues nada, ya lo digo, pues hay alguno que no, porque me da que se ha enterado mucha gente, ¿no? Y llegué hoy por la mañana, menos mal, que he llegado a tiempo, me he perdido alguna ponencia que me hubiera gustado ver, pero bueno, algo he visto. Y estoy súper contenta y súper agradecida de estar aquí. Y que, bueno, muchas gracias al equipo de WordCamp de Pontevedra que me haya invitado a formar parte de este evento. Y, bueno, estoy aquí porque os quiero presentar una herramienta que se llama Brand Canvas. Es una herramienta que creo que es bastante útil. Os puede servir tanto a nivel personal, para vuestros propios negocios, vuestros propios emprendimientos digitales. Si sois freelance, también os funciona. Si queréis montar un negocio de lo que sea, servicios, productos, e incluso lo podéis utilizar como herramienta para vuestros propios clientes. Si tenéis clientes que, me imagino que os habrá pasado esto casi cada día, ¿no? Aunque seáis desarrolladores web, os viene un cliente que no tiene imagen de marca, pero quiere una web. Y entonces dices, yo soy desarrollador o yo soy diseñador, pero no estoy especializado en la creación de tu marca, ¿no? Pero vamos, que es difícil porque esto es un tema que hay que educar. Y sobre todo a la gente que son especialistas en otras cosas, pues que quieren montar una frutería, pues no tiene por qué saber que una persona que está especializada en el desarrollo web o una persona especializada en otro tipo de cosas, en marketing, no tiene por qué conocer la manera en la que tiene que presentarse al mundo, la manera en la que tiene que expresarse, de comunicarse, de qué elementos visuales son los acordes para que su marca se presente en el mercado de forma efectiva. Entonces, es algo muy importante que todos debemos de saber, aunque sea no a nivel profesional, pero sí saber cómo responder a estos clientes que llegan y tratar de darles la mejor solución. Bueno, pues no me he presentado, yo es que esta diapositiva la pongo porque siempre se me olvida y bueno, pues tampoco me voy a extender mucho. A los cuatro años mi madre decía que era Doña Ocurrencias, me llamaba así, esta niña es Doña Ocurrencias, siempre está ahí creando cosas y creando cosas que no existen y tal. Y yo al principio me lo tomé como algo, como un defecto, como algo raro, ¿no? Y entonces pues traté de evitarlo, de seguir la corriente y pasar desapercibida y no era consciente de que era un poder, ¿no? Que todos nacemos con un poder o con muchos y que es lo que nos hace diferente la parte que debemos potenciar, tanto a nivel profesional como personal, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una parte de mí que quería hablarlo porque, bueno, a lo largo de mi vida siempre me ha gustado el lado creativo. Estudié publicidad de relaciones públicas en la universidad pensando que iba a estar guay porque íbamos a hacer un montón de cosas creativas, mucha teoría, mucho tal, pero bueno, poquita cosa. Estudié diseño gráfico, me encantó y me dediqué al diseño gráfico, pues llevo unos 18 años dedicándome a diseñar, soy una apasionada del Photoshop, del Illustrator y, bueno, pues tengo una trayectoria de situaciones que muchos hemos vivido, supongo que muchos de vosotros también, pues de trabajar por libre y ver cómo te vienen clientes que no te valoran o trabajar en una empresa que tienes unas ideas geniales pero que como que no, quieren que seas como que trabajes de forma robotizada y todo este tipo de cosas, pues llegó un día que yo me planteé parar. Me planteé parar y dije, bueno, voy a parar, me voy a hacer esta pregunta, ¿quién soy? ¿no? O sea, ¿quién soy yo para un segundo? Porque parece ser que soy una marioneta que al final como que te dejas llevar por los clientes, te dejas llevar por las empresas, por todo el mundo, menos por uno mismo. Y entonces ahí, que fue hace unos tres años, cuatro años, es cuando ya paré, después de haber montado dos agencias de publicidad, de haber trabajado de dirección de marketing en grandes empresas, he trabajado, bueno, en el sector de la publicidad, el diseño, en un montón de cosas, pero es que nada me llenaba, ¿no? No me sentía libre y no me sentía que hacía lo que me gustaba, pero me gustaba mucho el diseño y la creación de páginas web y yo decía, es que, ¿qué es lo que estoy haciendo mal, no? Y precisamente, pues es esto, el hecho de no haberme preguntado quién soy. Esto es algo que, esta charla va enfocada a que, aparte de enseñaros esta herramienta que he creado, que es el Brand Canvas, que ya luego os cuento bien cómo va, mi intención con esta charla es que todos, yo sé que estáis cansados y que habéis visto un montón de charlas y estaréis hartos, pero os reto, os invito a que, bueno, yo espero que al salir por esa puerta os hagáis preguntas como, ¿soy feliz con lo que hago? ¿Soy feliz con los clientes que tengo? ¿O a las personas a las que sirvo? ¿Soy feliz con el sueldo o con la retribución económica que percibo a cambio de mis servicios? Estas son preguntas muy importantes que uno se tiene que hacer, porque quizá es porque nos ha faltado un poco de definición de la estrategia de nuestra marca, que ahí es donde se trabaja este tipo de cosas, ¿no? Y luego, por último, plantearse si te sientes satisfecho de haber hecho algo bueno por uno mismo, por tus clientes, por el planeta, algo bueno antes de acostarse, ¿vale? Entonces, si alguna de estas preguntas os habéis dicho no, por lo que sea, pues os invito a que reflexionéis sobre esto porque son cuatro pilares básicos para poder trabajar bien. Y trabajar bien significa un negocio que funciona, un negocio que va a ser rentable en el tiempo, un negocio en el que cualquier obstáculo que se os presente en la vida os va a dar igual, ¿por qué? Porque estáis basándoos en un propósito que está por encima de cualquier cosa que pase. Estas son las tres cositas que vamos a tratar, ¿no? Por un lado, el branding trata, pues es la estrategia de la marca, no sé si más o menos, porque el branding es como algo muy genérico, que se habla mucho y se entiende poco. ¿Por qué? Porque el branding toca esa parte intangible de los negocios. Es muy fácil hablar, por ejemplo, es más sencillo, de números, de conversiones, de plugins, de cosas que son, que las ves, aunque sean digitales. Entonces, el branding toca cositas como estas, o los valores, hacia dónde voy, todas estas cosas, ¿vale? Entonces, vamos a ver de qué manera las grandes marcas, o las marcas que destacan, que no tengo que ser grandes, simplemente las marcas que destacan sobre otras. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué son mejores? ¿Vale? Vamos a pensar en esto y vamos a ver algunos de los puntos comunes que yo he detectado estudiando a las grandes marcas, qué tienen en común. El Brand Canvas como herramienta, hablaremos de eso y os daré unos consejillos de branding. Entonces, ¿por qué unas marcas destacan sobre las demás? Sabemos que hay marcas que da igual lo que saquen, ya hay gente esperando la cola comprándolas, y todavía no han sacado el modelo, y al día siguiente ya están todos comprando, comprando da igual el dinero, lo que cuesta no importa, es la marca lo que quieren. ¿Y por qué? ¿Por qué funciona así? Hay una serie, por ejemplo, bueno, Apple, ¿vale? Para no ir más lejos, sabemos, todos hemos pensado en eso. Se han trabajado mucho su identidad, se han trabajado mucho su historia. La historia es un concepto que ahora lo hablamos, no es la historia de toda su vida, sino la historia que conecta con el cliente, la historia que es común al cliente. Esto es una cosa que hay que pensar, decir, yo como marca o yo como persona, ¿qué historia es aquella que le puede interesar a mi cliente? Pues esa es tu brand history, ¿no? O tu historia de marca. ¿Conocen su por qué? El por qué, por ejemplo, bueno, siguiendo con el ejemplo, Steve Jobs decía que en un mundo tan complejo, tan saturado de información, tan complicado, la única manera de poder destacar era siendo sencillo. La sencillez llama la atención en un mundo hiper saturado, y hacia eso es donde apunto. Aparte, él decía, nosotros no vendemos una caja que es una herramienta que ayuda a la gente a trabajar. Eso no es lo que está vendiendo Apple. Apple lo que vende es una solución a las personas para hacer de este mundo un mundo mejor. Aunque no lo diga, esa es la raíz de su marca, ese es su fundamento de marca. Porque tus fundamentos nadie los conoce, los conoces tú. Y tú, partiendo de ese conocimiento, tú ya tomas decisiones de diseño, decisiones de copy, decisiones de marketing, partiendo de esa raíz, ¿vale? Es como un árbol. Si no tiene raíz, pues en cuanto llega una rafa de viento, se va volando y va dando tumbos. Un árbol con unas buenas raíces, con un buen branding, con un buen fundamento, pase lo que pase, ahí va a estar, ¿vale? Y va a perdurar en el tiempo. ¿Conoce muy bien a su cliente? Bueno, esto creo que se ha repetido mucho a lo largo de algunas de las charlas. Es una importancia de segmentar, la importancia de conocer a tu cliente, de enfocarte a un cliente determinado, ¿no? Y saber muy bien qué es lo que necesita. Hay marcas, por ejemplo, las marcas de skate. A la marca de skate le importa tres narices, que es el resto de gente que no hace skate. Es que le importa tres narices. Se enfoca en el cliente y eso es la imagen, las promociones o la publicidad o lo que quieras llamar. Se van a enfocar en ese cliente. Los demás da igual. De hecho, algunas prefieren que hasta tener repelús. ¿Por qué les interesa eso, no? Para poderse enfocar, normalmente cuando son marcas que se enfocan desde un arquetipo de la rebeldía, ¿no? Les interesa que los demás hablen mal de la marca. Es importante. Si lo que ellos, su cliente es lo importante. Lo demás, que digan lo que quieran. Cuidan su imagen hasta el último detalle. Muy importante esto. Pensamos que porque somos pequeños, porque somos freelance, porque somos marca personal, porque tenemos un pequeño negocio. Total, mira, pongo esta foto y ya está. Mira, el logo. Pues mira, la voy a poner ahora verde. Mañana la voy a poner rojo. No. ¿Por qué? Porque nuestras marcas son importantes. La marca más importante es la nuestra. Y la tenemos que dar importancia, la tenemos que dar el valor que se merece. Cumplen su promesa. Ellos venden promesas, ¿no? Por ejemplo, una empresa de envío 24 horas. La promesa es envío 24 horas. Entonces, no puede enviarlo en 48, porque todas las estamos liando. Entonces, si tenemos una promesa, hemos de cumplirla. Evolucionan. Siempre están pendientes de los cambios que hay a su alrededor, de las fluctuaciones del mercado, de las tendencias. Mejoran. No quiere decir que porque tengas un branding tal, pum, es que yo tengo este branding y ya me quedo aquí. Si tú percibes que tu cliente tiene algún tipo de cambio en su actitud o algo que no has detectado antes, pues hay que tener en cuenta esta evolución también en nuestra propia marca. Y aportan una experiencia única. La experiencia es muy importante. Hay gente que compra por experiencias. O sea, hay gente que va y dice, bueno, voy a, no sé, voy a darme un paseo por ahí. Voy a Natura, por ejemplo. No puedo hacer publicidad, pero es que es una tienda muy buena para entender esto. Te vende una experiencia. Tú entras y tiene un olor, tiene una música, tiene una serie de, no sé, es como que te paseas por ahí como un museo. Y luego de paso, pues te compras una libreta de 8 euros. Es que esa libreta de 8 euros de los chinos vale 1 euro. ¿Por qué te ha gastado 8? ¿Por qué? Porque tú estás pagando por esa experiencia. También la pagas. Y eso es lo que hacen estas experiencias que tengamos la posibilidad de subirle el precio a nuestros productos, a nuestros diseños. ¿Vale? Esta es la realidad. Yo lo llamo el efecto iceberg. Digamos que este señor aquí en el barquito pues es las personas que ven tu marca. ¿Vale? O las marcas en general. ¿Qué ven? Esa punta que sale de ahí por encima del mar. ¿Vale? Es la imagen. Y solo ven eso. ¿Qué ven? Tus fotos, tus logos, tus textos, cositas así. Pero lo que no se ve es un gran trabajo que está por debajo que es la identidad de la marca que es mucho mayor que lo que se ve. Y esto es lo que hay veces que no se entiende. ¿Por qué? Porque cuando van a pedir una identidad de marca que me diseñes una imagen corporativa o lo que sea, solo te piden la parte superficial. Y entonces dices, vale, pues te hago la parte superficial, toma, luego ya está. O te hago tres propuestas, me eliges una y puerta. ¿Qué ha pasado con esto? Que al año, a los dos años, ya están teniendo problemas, tienen que contactar con otro o al mismo diseñador decirle, hazme otro, porque es que esto no me funciona. Es que como que no atrae al público que yo deseo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues es esto. Nos hemos perdido esta parte de aquí abajo. Vale, cuando os encontréis con un caso como este, tenéis dos opciones. Es decir, o me traes la identidad de marca, entonces yo te hago los colaterales, una página web, lo que sea, o si no, te la creo yo. Pero para creártela yo necesito tener en cuenta una serie de factores, necesito una serie de información de ti. ¿Vale? Y de aquí, pues nace el Brand Canvas, que no es más que la estructura del Business Model Canvas, que no sé si lo conocéis, a la hora de crear un negocio, a la hora de definir nuestra propia marca personal, nuestro propio negocio, necesitamos hacer un modelo de negocio, hacer un trabajo de negocio previo. Y el Canvas, pues surgió, ha sido una superación, por así decirlo, del modelo de negocio antiguo, que era como mucho más extenso, y lo que hizo una persona, que ahora mismo no sé quién es, pero se le ocurrió que todos los conceptos más importantes a la hora de definir nuestro propio negocio, estuvieran en una sola cara. ¿Por qué? Porque cuando vemos estos conceptos de una vez, nuestra mente es capaz de ver de manera global. Y entonces, lo único que he hecho ha sido, partiendo de los conceptos que yo hago a la hora de trabajar con mis clientes, los he colocado en las casillas. He quitado las casillas del Model Canvas, que he puesto la de... para hacer el branding, ¿no? Lo que es la estrategia de marca. Nada más. Lo lanzo hoy, esto es una cosa que todavía no lo he lanzado oficialmente, pero, bueno, os lo quería presentar aquí, también quería, como primicia, o como, no sé, como presentarlo aquí de una, ¿no? Y, bueno, vamos a hablar un poquito en qué consiste, ¿no? Nos va a ayudar a clarificar nuestra identidad de marca, nos va a ayudar a forjar nuestra diferenciación con respecto al resto, nos va a ayudar a definir aquello que nos caracteriza y a crear una imagen acertada. Está formado por una serie de conceptos, ¿vale? ¿Qué conceptos son? Tenemos, a la hora de definir los fundamentos de marca, hay cuatro conceptos clave, que casualmente empiezan los cuatro por C, entonces es carácter, compromiso, credibilidad y contexto, ¿vale? Están situados en la parte de las esquinas, ¿vale? Como veis las partes, mira, si lo veis aquí, bueno, tengo esto, esta de aquí es carácter, compromiso, credibilidad y contexto. Estas dos de aquí son las más extensas. Os he traído un canvas impreso para que lo veáis, pero vamos, lo ideal sería imprimirlo en el doble de tamaño, en vez de una 3, en una 2, ¿vale? Os lo podéis poner en la pared y poner unos post-it, por ejemplo, poniendo las palabras clave y así, ¿vale? Bueno, si queréis luego podéis echarle un vistacito y, bueno, lo tengo aquí para que lo veáis. Entonces, carácter es todo lo que tiene que ver con vosotros, con vuestra personalidad, no la personalidad de la marca, de vuestro negocio, lo que sea, no la vuestra, ¿vale? Entender bien quiénes sois, qué os gusta, qué habilidades tenéis, cómo es vuestra personalidad, cuáles son vuestras manías, qué se os da bien a hacer, qué se os da mal, qué os gusta, qué no, todas estas cosas, ¿no? Hacer un estudio propio de autorreflexión sobre quiénes sois y qué es lo que os apasiona. Todas estas cosas ahí, yo esto lo trabajo mucho con mis clientes, o sea, llega un punto que yo creo que conozco más al cliente que su madre, porque de verdad, creo que es clave, creo que es clave para luego dar un buen resultado, y que el cliente se quede súper contento con el resultado, porque lo conoces y sabes por dónde tiras, ya no tienes que hacer 200 bocetos. Yo hago uno, normalmente hago uno, porque el que hago generalmente le gusta, porque por todo este trabajo previo que he hecho, ¿no? Tenemos el compromiso, el compromiso es en qué nos comprometemos, qué hacemos, a quién y de qué forma. Es así, estamos dando servicios, productos, de qué forma ofrecemos ese servicio, a través de cursos, a través de servicios uno a uno, personalizados, todo este tipo de cosas las vamos a definir en este lado derecho. Credibilidad es por qué los clientes deberían de creerte en todo lo que dices. Yo soy esto, yo hago tal, ¿qué medios muestras como forma de credibilidad? ¿No? Para que entiendan, o sea, por ejemplo, vamos a ver, un ejemplo práctico mejor. Un profesional, un profesional en algo, un profesional creativo, una manera de dar credibilidad es en su portfolio, otra manera de dar credibilidad son los testimonios de clientes con los que ya ha trabajado. Pues toda la parte de la credibilidad va a ir aquí escrito y eso es lo que nosotros luego vamos a trabajar en nuestra web, en las redes sociales y todo esto. ¿Vale? Pero ahí lo vamos reuniendo. El contexto es todo lo que nos rodea, que es ajeno a nosotros, pero que influye a la hora de tomar decisiones, como puede ser la evolución en el mercado, si se trata de un negocio perecedero, o es algo que va a ser de toda la vida. Por ejemplo, tengo una clienta que se va a enfocar, bueno, estamos trabajando en su marca ahora y ella se quiere, bueno, está especializada en dar asesoramiento a mujeres que acaban de tener un hijo y el programa de asesoramiento son seis semanas. Es el tiempo de seis semanas desde que da luz. Entonces dices, a ver, ¿tu cliente es perecedero? Bueno, yo creo que mientras la humanidad exista seguirá habiendo mujeres teniendo hijos. Entonces, ahí tiene una masa grande de clientas, no solo a día de hoy, sino con vistas a un plazo más largo, ¿no? Un largo plazo. En el centro tenemos los fundamentos, estos que cuestan tanto definir, la misión, la visión, los valores y la diferenciación están aquí en estos cuadritos. ¿Vale? Como no tengo tiempo para explicarlos, me encantaría, pero no me da el tiempo, si queréis podéis indagar en internet o podéis entrar en mi blog porque hablo de cada uno y doy pistas de cómo cada uno puede dar respuesta a esto porque es uno mismo el que la tiene que dar, nadie más. El brand history va aquí, ¿vale? El brand history es estudiar de qué manera vuestros clientes tienen una historia similar a la vuestra, pero que está en un momento anterior. ¿Vale? Me refiero a, por ejemplo, si tú eres una persona coach que ha superado una depresión, tú tienes que contar tu historia de que, en el caso de que sea de estas, ¿no? O sea, de que sea real, pues que estuviste un tiempo con una depresión de caballo, no sé qué, trabajaste, estudiaste mucho, no sé qué, utilizaste una serie de técnicas y ahora estás fenomenal. Entonces, compartes la historia con tu cliente, pero estás en una posición actual que coincide con lo que tu cliente quiere llegar a alcanzar. ¿Vale? No sé si me explico. Porque si dais con eso, os puedo asegurar que toda vuestra estrategia de marketing, de marca o como queráis llamar, si lo enfocáis en esto, vais a traer a vuestros clientes solos. Es que van a ir a vosotros. ¿Por qué? Porque dicen, por fin alguien me entiende, por fin alguien ha pasado por lo que yo he pasado y encima ha llegado a superarlo. Quiero contratar a esta persona. Esto sí me interesa. Bueno, es una frase, primero el concepto, después el diseño, importantísimo, por favor, para que se mantenga en el tiempo y sea eficaz. ¿Bran consejos? Bueno, pues trabaja tu identidad cada día porque la identidad se define, pero es un trabajo diario, es algo continuo, estamos en continua evolución, continuo cambio, nuestra identidad, en parte, están ahí asentadas lo que son los valores y todo lo que forma parte de nosotros desde que somos chiquititos, pero una serie de cosas que van evolucionando. Trabajar nuestra identidad, sé tu mejor versión, busca tu fortaleza, busca lo que mejor se te da, lo que más te gusta y a por ello, eso es lo que tienes que mostrar. Inspira con tu ejemplo, esto de que hablábamos de la historia de marca. Tu marca necesita ser mayor de lo que vendes, es decir, tienes que alinear tu marca con lo que los humanos realmente buscan. la gente no busca unas pesas, la gente busca ponerse fuerte para ser bien visto o tener una imagen, o sea, hay algo más allá del producto en sí. ¿Qué es lo que está buscando con vuestro producto o servicio? Amor, sabiduría, logros, comunidad, transformación, salud, diversión, basa toda la estrategia en estas necesidades que son las auténticas que la gente busca a través de lo que hacéis. Conecta con tu marca, perdón, conecta tu marca con ideas y temas que son más grandes que tu producto o servicio. ¿Vale? Vamos a hacer un esfuerzo, vamos a hacer un trabajo y si lo hacéis así, pues vais a ir por el buen camino. Yo tengo un regalo para vosotros que es el Brand Canvas, lo podéis descargar gratuito desde la galería de recursos temporalmente porque una de las cosas de mi visión es ya ponerme a hacer un shop en la web que todavía está ahí en fase beta y de momento pues si queréis podéis entrar, lo descargáis, lo podéis imprimir y poder trabajar en estos conceptos. ¿Vale? Y mil gracias, espero que os haya gustado la presentación. Gracias. Muchas gracias, Laura. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Preguntas? Nada. ¿Seguro? Se hablaron muchos conceptos. ¿No? ¿Cómo trabajan el marketing y el branding? ¿Quién va antes? ¿Quién va antes? El branding va antes y el branding es un proceso pero lo que es asentar los fundamentos de la marca tiene que ir entre el modelo de negocio y el plan de marketing. o sea la fase es definir el modelo de negocio definir el plan de branding y definir el plan de marketing después porque el branding es identidad y el marketing es promoción. No puedes promocionar algo que no tiene identidad. Sería una pérdida de tiempo y de dinero. Muy bien ¿Alguna última pregunta que ya tenemos que ir cerrando el track de Bayshow? ¿Nada? Pues bueno un fuerte abrazo para el álbum. Gracias. Gracias.